Soy Amalio, trabajo en una empresa que se llama Emotools, que está en el Parque Tecnológico Andalucía, en Málaga, y bueno, nos dedicamos a desarrollar procesos de innovación participativa, modelos en los que usuarios o entidades públicas o empresas quieran introducir cambios que añadan valor a las organizaciones, pues lo que hacemos es intentar apelar a modelos de trabajo que estimulen la colaboración, estimulen la colaboración y que contribuyan a que los procesos de innovación pongan mayor énfasis en la participación, en la apertura, en la transparencia, lo que nosotros llamamos Wikinnovación o Innovación 2.0, y que para mí enlace muy bien con modelos o métodos para innovar, como el que sirve de motivo para el taller de hoy, que es pensamiento y diseño para innovar. He sido durante muchos años consultor de innovación, pero había trabajado con modelos de antes, se centraba mucho en metodologías rígidas que estaban mucho más centrados en la rentabilidad, y a medida que hemos ido madurando, pues nos hemos dado cuenta que hay otras formas de abordar la innovación, y por eso abordamos el tema del pensamiento y diseño o el design thinking. El pensamiento y diseño o design thinking, a veces cuesta explicarlo, porque habitualmente se asocia al diseño, y entonces cuesta mucho explicar a la gente que no hablamos de diseño. El diseño como tal ha estado asociado típicamente al diseño de objetos, y de hecho este curso, este taller, no está orientado a diseñadores, este taller está orientado a personas que quieren desarrollar proyectos de innovación, y lo único que hacemos es aprovechar cualidades de la forma en que el diseñador aborda sus proyectos para integrarlas dentro de proyectos de innovación. ¿De qué va esto del pensamiento y diseño? Pues el pensamiento y diseño no es ni más ni menos que es un método para innovar, un método para innovar que pone el centro de todo en las personas, y que el meollo de todo el proceso que seguimos para desarrollar el proyecto está en generar y utilizar herramientas que nos permitan aumentar la empatía hacia los usuarios que van a ser beneficiarios del proyecto. Entonces, dentro de la empatía, por explicarme mejor, en lugar de la típica investigación de mercado basada en un cuestionario donde la gente aporta datos, nosotros queremos introducir dentro del pensamiento y diseño un enfoque más humanista. He dicho esta mañana que las humanidades están encontrando, por suerte, gracias a esta escuela de pensamiento y diseño, están encontrando su lugar dentro de los drivers de las personas que pueden aportar capacidades para el proyecto de innovación. Entonces, el antropólogo, el etnólogo, el psicólogo, el sociólogo, están encontrando un espacio porque resulta que si este proceso se basa en mejorar la empatía, la gente que trabaja ámbitos que ponen el ser humano en el medio y lo que se trata es de percibir lo que sienten, lo que piensan, están encontrando un espacio interesante para trabajar aquí. Entonces, un símil que ponemos siempre es, por ejemplo, mientras los estudios de investigación de mercado se basan mucho en analizar qué dice el usuario, el pensamiento y diseño se centra mucho más en saber qué hace el usuario, que muchas veces no coincide con lo que dice, qué piensa el usuario y qué siente el usuario. ¿Y cómo se consigue eso? Pues mediante técnicas de observación, como puede ser, por ejemplo, darle al usuario una cámara de vídeo para que el usuario grabe su experiencia durante un día entero del proceso que se quiere mejorar, darle cámaras de fotos para recoger esa foto y hacer después entrevistas. La idea es hacer todo lo que se pueda para captar los sentimientos y lo que hace realmente el usuario y no tanto lo que dice, que muchas veces no coincide con lo que hace. Entonces, ese insight, esa capacidad de ver mucho más allá de la apariencia, que es muy típica del antropólogo, está haciendo que los proyectos de innovación que usan esta metodología consigan conectar mucho mejor con los sentimientos y con las expectativas de los usuarios que tienen que ser beneficiados del proyecto. Te decía que, por ejemplo, me gustaría contar el proyecto que estamos usando hoy, que yo creo que es curioso porque eso ayuda un poco a entenderlo. Hoy hemos, después de estar pensando varias ideas, el proyecto que estamos trabajando en el taller ahora mismo es un taller que consiste en utilizar el pensamiento y diseño para mejorar o rediseñar la experiencia de ir a comprar libros. Hemos pensado en qué siente un usuario cuando tiene que comprar un libro porque hemos trabajado una historia que consiste en una librera de Bilbao que quiere innovar en su librería y entonces lo que estamos haciendo es concibiendo una librería que sea muy innovadora, con cambios importantes y para eso estamos imaginando paso a paso lo que pasa por la cabeza de un usuario cuando va a una librería a comprar y entonces ahora están los equipos trabajando en cómo rediseñar esa experiencia de ir a comprar un libro. El pensamiento y diseño tiene básicamente seis fases, una es comprender la situación, comprender el contexto, es muy importante para el pensamiento y diseño no sesionarse con el producto o con el servicio en concreto, sino colocar ese producto y servicio en su contexto, salirse, hacer un zoom mucho más amplio de la situación para ver las interacciones en cómo se producen. Después se pasa a la observación, donde viene la parte más antropológica, de salir a la calle, de ponerse en el guardia de la gente, de entrevistar, de observar lo que llamamos observación no participativa, donde el observado está actuando tal como actúa siempre. En el caso de la librería que hablamos hoy, pues la idea sería, no hemos tenido tiempo, la idea sería salir con una cámara de vídeo, salir con cámara de fotos, darse a los usuarios, usar la fotografía en situaciones que sean en la librería y después analizar esas fotos, de alguna manera ponerse en su lugar. Después viene una fase de síntesis, de sintetizar toda esa información y definir cuál sería el desafío de diseño. Después viene el prototipado. El prototipado hace ese sea el diseño. De hecho yo creo que la parte antropológica de observación y la parte prototipado es lo que más añade diferente con respecto a lo que hemos hecho siempre en proyectos de innovación. El prototipado, la virtud que tiene el prototipado en el pensamiento de diseño es hacer ver a la gente que mientras más rápido, mientras más pronto del proceso, uno, intente bocetar, intente plantear una solución de proyecto de una manera tangible, visual, aunque sea un proyecto, aunque sea un servicio que es intangible, ese prototipado puede ser un vídeo, puede ser un storytelling, puede ser un storyboard, de esos típicos que usan para hacer animación, puede ser, como queremos hacer, en una mesa con un papel y con legos, imaginarse cómo transcurre, por ejemplo, un proceso de servicio de análisis clínico en un hospital. La ventaja que tiene el prototipo con respecto a hablar solo de las ideas es que el prototipo sirve como vehículo de conversación y sirve como oportunidad para co-crear. porque es mucho más difícil que la gente converse un tema basado solamente en el lenguaje oral a cuando la gente empieza a manosear un dibujo o cuando la gente empieza a trabajar un post-it de trabajo de esos prototipos que son, según el lenguaje de pensamiento y diseño, sucios, baratos, incompletos, imperfectos. Lo bueno que tienen es que cuando lo presentamos estamos usándolo más como una herramienta para pensar que como una herramienta para comunicar. Y cuando uno diseña un prototipo como herramienta para pensar está dando oportunidad a otras personas para que se sientan motivadas a generar sus ideas. Pero si nos aparecemos al cliente, por ejemplo, con un prototipo que está en el 90% perfeccionado lo normal es que el cliente ya no tenga oportunidad para participar en el proceso. Pero si yo le llevo un prototipo sucio, barato, incompleto que está todavía al 20% bocetado estoy dando oportunidad al cliente para que participe. Porque se da cuenta que tiene espacios donde se necesita que la aporte ideas. Entonces, lo que siempre digo, el prototipo es una oportunidad para fallar rápido, fallar pronto y fallar barato. En la medida que consigamos eso no es lo mismo que yo encuentre un error en un prototipo que está trabajado al 80% en el cual he metido un año desarrollándolo y me va a salir mucho más caro corregirlo a que yo tengo un prototipo donde yo ya presento un primer boceto cuando el proyecto está a un 20% porque tampoco le he metido tanto tiempo al proyecto e incluso voy a estar más dispuesto a escuchar porque no es lo mismo que le haya metido 20% del tiempo que le haya metido el 80% del tiempo. Entonces, a medida que más perfeccionista quieres ser con la propuesta menos escuchas otras opciones. Entonces, la cultura del prototipo es un cambio de paradigma a la hora de gestionar los proyectos de innovación porque facilitan la colaboración del cliente facilitan la colaboración de los equipos y permiten que el trabajar con modelos tangibles emerja la creatividad mucho más fácil que basando la comunicación en un discurso oral que suele ser muy quisquilloso y que no abre las posibilidades de innovar como son los prototipos. Cada vez estamos trabajando más con prototipos y es impresionante la capacidad que tiene el prototipo como artefacto para generar conversación. Y si hay una buena conversación, si la conversación es de calidad, estoy seguro que las oportunidades de innovación que pueden emerger de la conversación son mucho más ricas. Lo estamos viendo hoy. Los equipos están muy entusiasmados porque este proceso de reinventar una librería, ya te puedes imaginar que es un desafío que conecta mucho con la gente. ¿Quién no ha ido a una librería y no ha pasado un buen rato en la librería?